En Comexi somos fabricantes de maquinaria, o sea, fabricantes de bienes de equipo para el sector del envase flexible. Bueno, la empresa se fundó en el año 1954 por parte de nuestro padre. Aquí en Girona había una industria papelera muy importante a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX y de aquí mi padre tuvo la visión de aprovechar el know-how, la experiencia de gente que tenía conocimientos de maquinaria para el papel, para aplicarlo a un nuevo sector que aparecía en aquel momento, el sector del envase, los films de envase flexible. Un hito muy importante fue cuando la empresa empezó a hacer impresoras flexográficas de tambor central en los años 60 y así ha habido toda la serie de hitos hasta el último, que es la impresora offset para el mundo del envase flexible, una innovación disruptiva en nuestro sector. En primer lugar la sostenibilidad, somos una empresa familiar, estamos interesados en un proyecto a largo plazo. En segundo lugar la innovación, por lo tanto tenemos que ofrecer la última tecnología en este sentido la innovación. Y en tercer lugar el humanismo, en el sentido de que los colaboradores se puedan realizar como personas a través de su actividad profesional. Comexi actualmente somos unos 500 colaboradores y estimamos que damos ocupación a unas 500 personas más de empresas, pequeños talleres, etc. del entorno y empresas de servicios. Sin duda el hecho de estar en la Champions League de nuestro sector, como industria, ayudamos a poner nuestro país en el mapa y esto da un cierto orgullo. La importancia pienso de los empresarios de la segunda generación que ha asumido el legado que representa tirar adelante este proyecto empresarial y en segundo lugar de los colaboradores en general. Nuestro padre, el hecho de esta candidatura nos hace mucha ilusión porque él obtuvo este premio emprendedor del año hace más de 20 años en la categoría de internacionalización. Mi nombre es Manel Gifra Pagés, presidente del Consejo de Administración de Comexi. Música Música Música